Buenos días, mi nombre es Carol Divasto, soy estudiante de la institución educativa técnica agropecuaria Rodolfo Barrios Cabrera. Hago parte del grupo de investigación caducifolia, dando a cabo un proyecto de investigación que lleva por nombre o título estudio de la bifauna presente en la Reserva Forestal Protectora Regional de Perico y Laguna y sus áreas de influencia en el municipio de San Juan Nepomuceno. Mi nombre es Xochitl de León Romero, nuestro objetivo general es estudiar la bifauna presente en la Reserva Forestal Protectora Regional de Perico y Laguna y sus áreas de influencia en el municipio de San Juan Nepomuceno. Nuestros objetivos específicos son conocer las aves presentes en la Reserva Forestal Protectora Regional de Perico y Laguna, clasificar taxonómicamente las aves que se encuentran en el sitio de estudio, realizar muestreos en la Reserva Forestal Protectora Regional, determinar el estado de amenaza de las aves en la Reserva Forestal Protectora Regional de Perico. Para desarrollar este proyecto utilizamos la metodología ONDA que está clasificada en cinco pasos. Número 1, crear el grupo. Número 2, realizar la línea base. Número 3, hacer salidas de campo. Número 4, recolectar la información. Número 5, divulgar la información del proyecto. Para los resultados se registraron 310 individuos correspondientes a 73 especies de 25 familias. El número de especies de aves fue mayor a medida que aumentó la complejidad en la estructura de la vegetación, en los hábitats estudiados, reflejándose en el mayor número de especies. Analizando los resultados de este proyecto, se observó que el orden más abundante fue de los Paceriformes, con un 49%. La familia más abundante fue la de los Troglodipes, seguida por los Piscitacidae y luego por los Veronidae. La especie más abundante, según estos resultados, fue la Cianocorax afinis o la Chao Chao, seguida por la Amazona ocrocefala, más conocida como loro común, y la de Hortalis garrula o Guacharaca. La importancia de este proyecto se llevó a cabo ya que fue un área protegida que fue declarada en el año 2019 por Cardique, ya que había un desconocimiento de la bifauna presente en esta reserva. Eso nos llevó a que por medio de las salidas de campo, obtuviéramos una línea base y con esto es un resultados, así obtener una estrategia de conservación.